El tema del arte es un tema muy interesante como punto de entrada a los GLAMS, a las galerías, archivos, museos y bibliotecas. Es un campo de aplicación muy interesante para tecnologías nuevas y en ese sentido nos interesa tener actividades que tienen que ver con este campo, porque por ahí podemos intentar ver cómo las tecnologías que ya tenemos y las que vamos a desarrollar podría conectar con este mundo. Si realmente ahora hay un arte que es más para una élite y un arte más popular, también una miqueta arriba hacia el análisis de la arte. Entonces, el análisis lo podemos hacer desde la plasticidad y también desde la teoría. A los usuarios les entregamos un pequeño material y después, con el video wall, gracias a la alta definición, lo podemos hacer es aproximarnos muy, 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 muy a la obra d'art, hasta el último trazo, o el primer, de la autor a la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!